¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Educa para el nivel primero básico. Somos las profesoras Valeria, Jimena y Catalina. ¡Hola! Yo soy Lapicín y te acompañaré. El objetivo de nuestra cápsula de hoy es aprender sobre la letra N. Para lograr nuestro objetivo, primero vamos a preparar un jugo. Luego vamos a aprender sobre la letra N. Seguido de esto, haremos un entretenido desafío. Y para finalizar, resumiremos lo aprendido. Antes de empezar, es importante que conozcamos una regla que nos ayudará a aprender. ¿Ven esta mano? Cada vez que esta mano aparezca, ustedes pausarán el vídeo y se tomarán unos segundos para pensar. ¡Ahora sí! ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para comenzar, la profesora Catalina nos enseñará cómo hacer un rico jugo natural de naranja. ¡Démosle la bienvenida! ¡Hola niños y niños! ¿Cómo están? Yo soy la profesora Catalina y en el vídeo de hoy vamos a preparar un jugo natural de naranjas. Para hacer este jugo, vamos a seguir la siguiente receta, la cual es un texto que contiene paso a paso lo que debemos hacer para hacer este rico jugo. El ingrediente principal de esta receta es la naranja. Pero, ¿cuántas de estas dos opciones son naranjas? Pausa el vídeo y tómate unos segundos para pensar. ¡Muy bien! Esta opción corresponde a naranjas y se diferencian de las mandarinas por su tamaño. Si te fijas, la naranja es más grande que la mandarina. Además, naranjas y mandarinas se diferencian por su sabor. La naranja es un poco más ácida que la mandarina, la cual a su vez es un poco más dulce que la naranja. Para seguir aprendiendo sobre la diferencia entre naranjas y mandarinas, continuamos nuestro vídeo con nuestro amigo Lápiz Lú. Gracias profesora Catalina, espero que le quede muy rico su jugo. Hoy aprendimos que tanto naranjas como mandarinas son diferentes en cuanto a su tamaño y su sabor. Ahora bien, si notamos cómo se escriben estas dos palabras, vemos que hay diferencias. Pausa el vídeo y tómate un tiempo para pensar. ¿En qué se diferencia la escritura de ambas palabras? Quizás pudiste pensar que una de las diferencias es que naranja se escribe con N. Y mandarinas se escribe con M. Hoy aprenderemos sobre la letra N de naranja. Para esto, la profesora Valeria nos ayudará a aprender a escribir esta letra. Démosle la bienvenida. Hola, soy la profesora Valeria. Mmm, qué rico el jugo que preparó la profesora Catalina. Aprovechando que estamos en la cocina, ocupemos elementos que podemos encontrar en ella para aprender a escribir la letra N. Por ejemplo, podemos usar maicena, harina o incluso azúcar flor. Ahora van a colocar harina, semola o azúcar flor en un plato y vamos a escribir la letra N. Primero tienen que partir en la mitad del plato y van a hacer un cerrito, van a bajar, van a hacer otro cerrito y esa es la letra N minúscula. Ahora, para hacer la N mayúscula, tenemos que recordar que es mucho más grande que la N minúscula. Entonces vamos a comenzar en medio del plato. Vamos a hacer un cerrito mucho más grande. Vamos a llegar hasta abajo, vamos a hacer otro cerrito más grande. Y esa es la N mayúscula. Ahora, aprendamos a escribir las sílabas de la letra N. La N con la A suena na. La N con la E suena ne. La N con la I suena ni. La N con la O suena no. Y la N con la N con la U suena no. Ahora, continuamos viendo el video. Ahora, practiquemos la lectura de estas sílabas. Nada, 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 nada. Negro, 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 negro. Nido, 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 nido. Nota, 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 nota. Nudo, 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 nudo. Muy bien, hemos mejorado mucho con la lectura Ahora llegó la hora del desafío Máster M Para esto la profesora Jimena nos ayudará Démosle la bienvenida Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo soy la profesora Jimena y hoy día nos vine a acompañar en un nuevo desafío Llamado Máster M Para poder resolverlo necesitamos seguir juntos los siguientes pasos Número 1 es dirigirse a su cocina, a la cocina de tu casa, tal como yo estoy en mi cocina El paso número 2 es revisar los muebles, los cajones y ver qué tenemos allá adentro Y el paso número 3 es sacar de tu cocina 5 elementos que contengan la letra A Pueden ser objetos o alimentos Por ejemplo, yo encontré un tenedor que tiene la letra N Una vez que encuentres esos 5 objetos o alimentos, haz una lista con ellos Escribe estos 5 elementos marcando su letra N Yo te voy a mostrar un ejemplo Aquí estoy escribiendo la palabra tenedor, que fue el objeto que encontré Y voy a marcar con rojo la letra N Muchas gracias profesora Jimena Miren, acá hay otros ejemplos Aquí vemos como la palabra mandarina tiene dos N en su interior La palabra naranja tiene una N al comienzo y una N entre medio de la palabra Y la palabra limón, vemos que contiene una N al final de la palabra ¿Cuáles palabras encuentras tú? Anímate y haz el desafío que te propuso la profesora Jimena Ahora llegó la hora de resumir lo aprendido En el día de hoy aprendimos sobre la letra N Y aprendimos que cuando la N se junta con la A suena NA Cuando la N se junta con la E suena NE Cuando la N se junta con la I suena NI Cuando la N se junta con la O suena NO Y finalmente cuando la N se junta con la U suena NO ¡Chao! Espero que hayas aprendido Nos vemos en un próximo vídeo Has hecho un muy buen trabajo Muchas gracias por aprender con nosotras Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa